Hola chicos, en este vídeo os voy a explicar cómo añadir un mapa en Android con la nueva app y la V2 de Google Maps. El proceso ha cambiado bastante desde la V1 y por ello vamos a crear un nuevo proyecto desde cero y os voy a explicar cómo hacer todos los pasos de inclusión de la librería generación del certificado y añadir el mapa al proyecto que vayamos a crear entonces lo primero de todo ya os comento sería incluir la librería en nuestro proyecto y para ello el primer paso es descargarla desde el sdk manager para ello pues nada desde eclipse mismo podemos ir al sdk manager que es este icono de aquí arriba pulsamos encima vemos que se está cargando toda la información referente a los paquetes de android esperamos a que se termine de recargar con eso ya estaría bajaríamos y en la parte de extras en esta parte extras tenemos aquí google play service son es la nueva librería en donde se están incluyendo todas las mejoras sobre productos de google han incluido la versión 2 de maps como he dicho pero incluso también han incluido aquí el acceso a la api de google plus de youtube de lo que oa través de google plus incluso para tener mayor control sobre los sobre el código que usa los usuarios y de esta forma tener un poco más centralizado todo en mi caso ya estaría instalada pero bueno si no la tenéis instalada lo único que tienes que hacer es marcar la opción y pulsar en el botón de aquí que pondrá install one package es decir instalar un paquete pulsamos esperamos a que termine y en cuanto termine verificar que pone instales y con eso ya estaría ya la tendríamos descargada ahora lo que habría que hacer sería importarla en eclipse no es como las librerías anteriores de maps no es un punto hard que se copia y pegue en el proyecto sino que es un proyecto nuevo que funciona como librería para añadirlo es tan sencillo como en el explorador de paquetes o desde file cualquiera de las dos opciones es válida pulsamos en import dentro de file import o si pulsamos con el botón derecho encima de explorador de paquetes sería botón derecho import cualquiera de los dos casos nos llegaría a esta pantalla aquí podríamos hacer con añadir un nuevo proyecto ya existente o añadir un proyecto android existente vamos a usar este el de el nuevo proyecto de android existente dentro del workspace del carpeta de trabajo pulsamos siguiente y vamos a buscar el directorio donde está instalada la librería siempre se instala en el mismo sitio se instala dentro de la carpeta donde tengáis el sdk en mi caso pues le he llamado android sdk windows dentro de esta carpeta en extras dentro de aquí en google y aquí hay que buscar google play service como os indicado donde se descarga pulsamos dentro y vemos que tenemos tres carpetas tenemos docs que es la documentación live project que es la librería y samples que son algunos ejemplos que han incluido ellos en este caso como sólo necesitamos la librería vamos a seleccionar live project si quisiéramos añadir más más datos más perdón más proyectos pues podríamos seleccionar la carpeta delantera y incluiríamos aparte de la librería pues también los ejemplos como os indicado en este caso en este vídeo vamos a crear un proyecto desde cero no no vamos a usar los ejemplos como base entonces pulsamos en live project y con esto bueno vemos aquí se nos expanden unas carpetas como los recursos de una aplicación la carpeta src res vale con esto ya seleccionado la carpeta live project seleccionada pulsamos aceptar y ya nos aparecen aquí marcado por defecto el proyecto que se detecta le va a llamar google play service live a este proyecto y lo que vamos a hacer es marcar la opción de copy project into workspace de esta forma en vez de usar el código directamente desde donde está descargado vamos a crear una copia en nuestro workspace y vamos a intentar minimizar el problema de que si se actualiza la librería se estropee por así decirlo el código que tenemos entonces con marcando la casilla esta ya os digo que yo tengo un corking set una carpeta de trabajo donde añado todas las librerías aquí veis en la parte de la izquierda cómo están organizadas pero bueno daría igual aunque no estuvieran el funcionamiento es igual pulsamos finalizar y aquí vemos la librería ya está ya instalada y en principio funcionando vamos a hacer una compilación del proyecto para que genere todos los archivos necesarios internos entonces botón derecho encima build project de esta forma ya tenemos lo que es la carpeta completamente compilada y sin errores bueno da unos errores en otras librerías pero bueno son normales ya que esta librería la tenía instalada la desinstalé y la acabo de volver a instalar para enseñaros cómo se hacía con esta ya creada con esta librería creada la dejamos ahí no la vamos a usar durante un momento vamos entonces al siguiente paso yo os comento yo estoy siguiendo la documentación oficial sería esta página ya os la pongo en los comentarios en el vídeo de youtube tendréis el enlace allí y nada esta esta ayuda esta documentación es muy sencilla como podéis ver está en la pantalla de inicio os enseña un poco qué es lo que se usa os dice que se necesita el google play service que se van a usar map fragments y que no se usa un map activity como se usaba antes los mapas van a ser en 3d esa es la gran mejora de la versión 2 y van a tener puntos de vista como por ejemplo aquí en la imagen que tiene la cabecera veis un ejemplo de cómo que se vería un mapa vale vamos entonces al siguiente punto que os comentaba hace un momento al empezar el vídeo que era la creación de un certificado vamos entonces a la parte de aquí a la izquierda donde pone getting started es decir empezar vamos aquí vale nos explica cómo obtener las distintas cosas que hemos ido obteniendo lo primero de todos explica cómo obtener cómo instalar o cómo obtener el google play service que ya lo hemos realizado y vamos entonces a la parte de cómo obtener el apique de google maps ya os comento que el proceso en nuestro ordenador va a ser igual que con la v1 excepto que el en vez de usar el m de 5 vamos a tener que usar el sea 1 lo pone aquí es otro método otra forma de obtener firmas de archivos y vamos entonces a obtener el del debug el del debug recordar que es el que está asociado a vuestro eclipse no es con el que se suben las aplicaciones al play store si quisierais para subir al play store un apique tendríais que hacer lo mismo pero con vuestro certificado de firma ya os digo el proceso es exactamente igual cambiando únicamente el archivo sobre el que generar el sea 1 vamos entonces a preparar los archivos necesarios para el para generar el apique en este caso igual que en el vídeo anterior pues bueno me voy a ir a disco local c y voy a crear aquí una nueva carpeta que le voy a llamar case el nombre es lo de menos ya os digo que no va a influir lo que pongáis es básicamente para ir pegando aquí en esta carpeta voy a ir pegando todos los archivos necesarios para obtener la del certificado el sea 1 de la firma de debug lo primero de todo lo primero que necesitamos es la propia el propio debug el propio debug key store la firma para saber dónde está volvemos a eclipse y vamos a ir a window preference entramos en android y entramos en build aquí dentro si tuvierais un debug key store personalizado lo seleccionaría desde aquí yo no tengo personalizado entonces voy a coger la ruta que aparece aquí arriba todo exceptuando el nombre del archivo ahora veréis por qué bueno lo copio esto ya lo puedo cerrar y voy a ir a inicio ejecutar y voy a pegar la ruta y pulso aceptar con esto como podéis ver se nos abre la carpeta donde está el archivo por qué hago esto es muy sencillo esto lo hago porque ahora puedo coger el archivo puedo copiarlo y en la carpeta que habíamos creado antes de que es puedo pegarlo de esta forma no hemos eliminado el archivo el archivo sigue estando en su carpeta lo único que hemos hecho es copiarlo para poder generar el sea 1 el siguiente paso ya tenemos el debug el siguiente paso es coger los archivos que nos generan el sea 1 para pegarlos en esta en esta carpeta que hemos creado antes estos archivos están dentro de c archivos de programa java y java o jdk 1 7 o jr 1 perdón jr 7 vamos a coger el jdk que deberíais tenerlo todos en principio con el jdk 6 también funcionaría pero bueno vamos a hacerlo con el 7 ya que es el que tengo aquí instalado vamos a la carpeta bin y en esta carpeta son necesarios tres archivos el primero es jli.dll el siguiente es keytool.exe para seleccionar archivos separados es manteniendo la tecla control y haciendo clic con el ratón y el tercer archivo sería msvcr100.dll con estos tres archivos seleccionados ya vemos aquí que sí que están seleccionados los tres vamos a copiarlos igual que el keystore y vamos a pegarlo en la carpeta que hemos creado antes los pegamos aquí de esta forma ya tenemos los archivos todos los archivos necesarios para conseguir la clave del certificado vamos entonces a continuar vamos al siguiente paso que es obtener el propio certificado ya que tenemos los archivos para obtener el certificado vamos a ir a inicio ejecutar y vamos a ir a la línea de comandos si bueno si estáis en linux o en mac sería el terminal pero bueno aquí equivalente sería la línea de comandos que se escribiría cmd y pulsamos aceptar se nos abre aquí esta ventana como podéis ver muy textual muy antigua por así decirlo vamos a la carpeta principal a la raíz de c que es donde tenemos la carpeta y vamos a entrar en cd case entrando en la carpeta si hago yo por ejemplo aquí un dir mostrar los datos del directorio vemos que nos aparecen aquí los archivos necesarios todos los archivos que hemos creado y vamos a entonces a generar el certificado no me sé de memoria la sentencia volvemos entonces a google chrome a la página web y aquí tenemos una opción que es displaying the debug certificate fingerprint es decir mostrar la huella el xia 1 del certificado de debug si lo expandimos nos ponen los mismos pasos que hemos generado nosotros y nos pone el comando que tenemos que copiar como yo en este caso estoy desde windows 7 vamos a copiar este comando lo copiamos entero aquí lo tenemos y como podemos ver aquí nos modifica un poco nos cambia esta ruta nos pone la ruta donde está el debug antes de haberlo copiado donde lo hemos tenido que localizar nosotros pero bueno yo como lo he manejado lo he copiado en la carpeta donde voy a hacer la llamada voy a modificarlo voy a abrir el blog de notas sería ejecutar inicio ejecutar notepad lo voy a pegar aquí y voy a eliminar la parte relativa a la ruta voy a dejar únicamente el nombre del key store que era de bug punto key store con esto todo lo copiamos volvemos a la línea de comandos y aquí lo pegamos sería botón derecho pegar vemos que se haya copiado entero ya os digo que eso está correcto no debería haber ningún problema pero bueno básicamente lo que tenéis que revisar es que tengáis el menos list menos v que el nombre del key store del archivo esté correcto el alias de este debug es android debug key y las dos contraseñas tanto el store pass como el key pass es android pulsamos intro y nos genera este texto esta información del certificado de todo esto lo único que nos va a interesar es el SHA-1 como os indicaba es este de aquí para seleccionarlo si lo intento seleccionar ahora pulsando y arrastrando no me deja tengo pulsar botón derecho marcar y ahora sí ahora ya si arrastro ya me va a dejar copiarlo selecciono la línea del SHA-1 todo el contenido y pulsando el botón derecho del ratón me lo copiaría no es necesario hacer nada más es decir seleccionar pulsamos botón derecho vemos que se va la selección pero bueno está copiado si vamos al blog de notas vamos a poner así unos intros y lo podemos pegar con control v y vemos que lo tenemos aquí y la ventana esta la anterior ventana de línea de comandos la podemos cerrar para cerrarla sería exit o pulsando la x de la ventana directamente con este SHA-1 ya podemos pasar al siguiente paso y que sería generar el API key el API key ya os comento cambia un poco aquí vemos la información el API key ya os comento que cambia un poco con respecto a la versión anterior en vez de ser un API key para todos los proyectos cada proyecto llevará el suyo propio se gestiona un poco distinto de como se hacía antes antes era una página web que tú ponías se ponía el md 5 ya te devolvía el API key ahora no ahora es a través de la consola de desarrollo de google y es un poco más complejo pero bueno tampoco es mucho más no os preocupéis si seguimos bajando vemos aquí que pone creating an API project es tan sencillo como en un buscador ir a esta página vamos a abrirla aquí en esta pestaña vamos a esperar vale aquí nos la crea bueno yo en este caso ya tengo aquí un API project creado pero bueno voy a crear uno nuevo para que veáis cómo funciona cómo se haría todo el proceso vamos entonces como os he dicho a crear un nuevo proyecto si no os aparece a vosotros os pondrá un botón de crear nuevo proyecto y si no pues encima de donde pone API project create ponemos el nombre que queramos yo en este caso voy a poner mapas 2 exit ae y le doy a crear proyecto darda un poquito ya os digo unos segundos y ya lo tenemos aquí dentro de esto lo que hay que buscar es el google maps android API 2 aquí lo tenemos ya os veis que os aparecen muchos productos de google aquí tenemos todos y como os indicaba google maps android API 2 pulsamos on para activar y con el activado vemos aquí que ya está activado nos vamos a API access y en este punto tenemos que pulsar en create new android key aquí lo tenemos bueno aquí nos explica cómo obtener el key el SA1 si no lo hemos obtenido nosotros ya lo hemos obtenido no es necesario volver a obtenerlo entonces nos dice que el SA1 debe de ponerse junto con el package name con el nombre del paquete de la aplicación separado con un punto y coma justo debajo vemos un ejemplo vemos aquí que está el SA1 está el punto y coma y está el nombre del proyecto en este caso ellos lo han llamado com.example pero bueno en nuestro caso vamos a modificarlo aún no he creado el proyecto voy a crearlo para tener el package name el nombre del proyecto el nombre del paquete ya creado entonces como cualquier otro proyecto android botón derecho o file new android application project nombre de la aplicación pues lo voy a llamar mapas v2 nombre del proyecto ya vemos que nos lo añade él directamente lo voy a dejar así no me preocupa y el package name que es el que después nos va a servir yo lo voy a modificar realmente com.example no se debería usar nunca debería siempre usarse paquetes propios en nuestro caso pues vamos a usar es punto exitae punto mapas v2 con esto este texto es el nombre del paquete lo voy a copiar ya para tenerlo copiado os comento el SDK mínimo sigue siendo el API 8 es el mínimo que soporta la librería si vosotros pusierais quisierais poner api 6 o api 4 que vendría a ser android 1.6 a la hora de ejecutarlo os va a dar error la librería no soporta versiones más pequeñas que la api 8 entonces dejaríamos ahí en api 8 y en el target SDK api 17 siempre la última que haya disponible y en el compile with compilar con vamos a seleccionar google apis api 17 de esta forma le vamos a decir al play store cuando subamos la aplicación que nuestra aplicación necesita librerías de google que no son todas las librerías propias sino que hay componentes en este caso los mapas que los va a proveer google directamente entonces de esta forma pues ya el propio play store ya va a hacer una selección de que aplicaciones puede instalar un dispositivo en base a esta configuración con esto ya hemos marcado el tema ya os digo que no va a influir en este caso podríamos elegir cualquiera yo voy a dejar el que está pulsamos siguiente y nos pregunta si queremos crear un icono personalizado no queremos crearlo y si queremos crear una actividad nueva también automáticamente pero no ya os comento que en mi caso voy a hacerlo desde cero para que veáis paso a paso como se realiza entonces en el de crear actividad también lo desmarco el resto de opciones yo os digo que tal como las tengáis están correctas en este caso igual lo del working set igual que cuando cree la librería lo he añadido a la carpeta a la zona de trabajo donde tengo todos los tutoriales del curso para tenerlo más organizado únicamente y pulsamos finalizar finish vale vemos aquí que ya tenemos el proyecto creado y si recordáis el nombre del paquete ya lo teníamos copiado entonces vamos a al blog de notas donde teníamos el sha1 y vamos a poner punto y coma y pegamos el package name, el nombre del paquete con esto esta línea entera tal cual está la copiamos y vamos a ir a la página web para obtener el API key vamos entonces a la web seguimos teniendo aquí la ventana y vamos aquí a pulsar botón derecho pegar vemos aquí que nos lo pega ya os digo que os va a marcar probablemente errores es normal ya que está intentando intentando entender por sintaxis si las palabras están bien escritas al ser un código siempre va a estar mal no os preocupéis y pulsamos el botón que pone crear create vale ya lo tenemos creado y nos aparece aquí key for android apps y nos aparece aquí la primera el primer dato API key ya lo tendríamos con esto entonces lo copiamos botón derecho copy y nos volvemos al blog de notas y bueno separamos con un par de intros y lo pegamos de esta forma lo tenemos más rápido el acceso cuando creemos la actividad la perdón la aplicación vamos entonces de nuevo a a eclipse y vamos a continuar como en los otros tutoriales como os he indicado no crear automáticamente la actividad no nos crea un package un paquete para los archivos java hay que crearlo nosotros de forma manual el paquete que hay que crear es el mismo que seleccionamos con la aplicación entonces podemos ir al android manifest el paquete que tenemos aquí configurado lo copiamos y en el mapas v2 bueno en src perdón pulsamos botón derecho new package es decir nuevo paquete y pegamos el paquete el nombre del paquete que seleccionamos para la aplicación pulsamos finish y ya vemos aquí que ya nos lo crea automáticamente con esto ya tendríamos una estructura sencilla de lo que es la aplicación vamos entonces al tutorial y vamos a continuar con el proceso que nos indica ya os digo que yo todos estos pasos no me los sé de memoria no creo que nadie se lo sepa de memoria la verdad y todos usamos pues o el tutorial la documentación oficial que es esta página o otros proyectos que hayamos creado antes y que usemos como base para las distintas aplicaciones vamos entonces a seguir bajando bueno aquí como podéis ver nos explica cómo obtener el api key lo que acabamos de conseguir ahora que sería lo de create new android key con el sha1 y el package name y que nos devuelve el api key vamos entonces a continuar vamos a ir al siguiente paso y vemos aquí que nos pone para añadir la clave en tu aplicación tenemos que ir en el android manifest añadir el siguiente elemento como un hijo de application entonces vamos a copiarlo vamos a copiarlo por completo botón derecho copy vamos a eclipse y como os decía un hijo de application es decir dentro de la etiqueta de application entre la de apertura y la de cierre lo pegamos y este dato de aquí que pone your api key lo eliminamos para pegar el api key que generamos nosotros en el paso anterior que ya os digo es este que tenemos aquí lo copio entero y lo pego con esto ya estaría ya estaría la parte de configuración del api key asociada a la aplicación vamos entonces al siguiente paso ya os digo que en esta librería el tema de los permisos cambia bastante no es tan sencillo como como antes que con el permiso de internet y de localización si lo usábamos ya llegaba aquí hay que añadir varios permisos más pero todos son muy sencillos casi todo es copia pega a partir de la documentación oficial entonces volvemos a la documentación y vemos aquí que nos pone que tenemos que añadir estos dos permisos bueno permission y uses permission pero modificando el package el paquete que estemos usando entonces vamos a hacerlo copiamos los dos permisos de las dos sentencias vamos a eclipse y siempre todo lo referente a permisos tiene que ir fuera de application dentro de manifest pero fuera de application entonces lo vamos a pegar aquí mismo y vamos a sustituir como ponía en la página web esta parte con .example.mapdemo por nuestro package name nuestro package name es este de aquí arriba lo copiamos y este de aquí el del ejemplo lo borramos y pegamos el que nosotros acabamos de copiar el nuestro y lo mismo en la parte de abajo en el segundo en la segunda sentencia con esto ya pegado guardamos vemos que se modifica un poco el orden pero bueno estarían los dos estaría el permiso y el uses permission básicamente con esto lo que estamos diciendo con el permission es que vamos a usar vamos a recibir mapas usando una firma que es la que tenemos configurada en el metadata y con el uses permission es que nuestra aplicación va a pedir mapas los va a pedir de forma interna a través de la librería de play service por eso hay que ponerlo de esta forma con nuestro propio paquete nuestro package name y vamos a continuar con el tutorial vamos aquí vemos que tenemos especificar configuración en el manifest de la aplicación vale especificar permisos hay que solicitar distintos permisos aquí nos explica un poco las primeras líneas como se solicita un permiso y un ejemplo de ello y vamos a necesitar estos permisos que aparecen aquí abajo vamos a necesitar el permiso de internet para poder descargar datos entonces lo que voy a hacer es copiar esta estructura de arriba que es una estructura base de permisos la copio y la voy a pegar aquí voy a dejar un hueco y voy a pegarla varias veces después si nos sobra alguno se eliminan volvemos a la página web y vemos aquí que el primero de todo android, permission, internet vale nos dice que lo usa la API para poder descargar los mapas correcto esto es lo mismo que se usaba antes lo vamos a sobre escribir vamos al siguiente permiso nos dice android, permission, access, network state y básicamente lo que sirve esto siempre nos lo explica nos dice que sirve para que la API de mapas compruebe si tenemos conexión a internet para saber si los datos se pueden descargar o no pues con este permiso ya copiado nos volvemos de nuevo al manifest y lo pegamos lo sobre escribimos con el nombre de permission name que era muy genérico y no quiere decir nada volvemos de nuevo a la página web como podéis ver esto es copiar, pegar no tiene nada y tenemos que copiar este nuevo permiso que ni siquiera está documentado como podéis ver estos otros permisos tienen un enlace sin embargo este permiso intermedio el react g service no tiene ningún tipo de enlace esto no tiene enlace porque no es un permiso de android es un permiso de la librería propia de la librería de mapas entonces por eso no está documentado es un código privado no tiene nada que ver con android que es un código libre y este permiso en concreto sirve para que la API de google pueda descargar sus datos es decir que pueda la librería de google play service tener conexión a nuestra aplicación entonces con ello copiado nos volvemos de nuevo a eclipse y sustituimos en el permiso genérico que teníamos vemos aquí que ya lo tenemos puesto continuamos entonces al siguiente permiso que sería write external storage así a priori parece un poco raro que nuestra aplicación pueda escribir en disco en tarjeta SD básicamente esto lo que hace es guardar una caché del mapa básicamente esto está pensado para que si accedemos a una zona del mapa varias veces no se tenga que descargar siempre esta zona del mapa sino que guarde un previo con los últimos x mapas una caché con los últimos mapas que hemos descargado así evitamos que sobrecargar la conexión de datos hay que tener en cuenta siempre que un móvil tiene una tarifa de datos limitada aunque sea alta por defecto la gente suele tener una tarifa bastante reducida entonces siempre que podamos usar métodos de cacheado de caché siempre hay que usarlos entonces con esta con este permiso copiado pasamos de nuevo a eclipse y añadimos el permiso con esto entonces ya estaría como podéis ver bueno estos dos permisos que aparecen aquí abajo son permisos referentes a la localización en este ejemplo no los vamos a usar yo os digo si quisiéramos acceder a la localización del usuario mediante wifi o 3g tendríamos que añadir el access course location y si quisiéramos acceder a la localización a través de gps habría que usar access find location en nuestro caso ya os digo no es necesario ya que no vamos a necesitarlo no vamos a usarlo pero bueno tenedlo en cuenta si tenéis una aplicación que necesite la localización del usuario seguimos bajando y vemos que el siguiente paso es requerir o solicitar OpenGL versión 2 esto es lo que genera las mapas en 3D las vistas en 3D tiene el problema entre comillas tiene un problema que es que los dispositivos antiguos de más de 4 años creo normalmente no tienen la versión 2 de OpenGL con lo que esta aplicación sería invisible para ellos no podrían instalarla entonces en principio ya os digo es la opción que hay realmente los dispositivos que usan la versión 2 de OpenGL son cerca del 98% 99% no habría problema ninguno pero tenedlo en cuenta si algún usuario os dice que vuestra aplicación no se muestra en el Play Store y tiene un móvil de hace 4 años 5 años lo más probable es que sea debido a esto entonces nada vamos a copiar esta sentencia la configuración del OpenGL la copiamos y de nuevo en Eclipse la pegamos por aquí abajo como podemos ver nos han sobrado estos 3 permisos estas 3 líneas de permiso las borramos directamente y guardamos el archivo de esta forma ya tenemos la parte de permisos y configuración de la clave ya todo configurado vamos entonces ahora antes de añadir el mapa vamos a indicarle a nuestro proyecto que tiene que usar la librería de Google Play Service para ello vamos a encima del proyecto botón derecho propiedades en la pestaña Android y si bajamos vemos aquí un bloque que pone library y no tiene nada estaba en blanco hay que añadirlo entonces pulsamos el botón de add añadir y seleccionamos google play service live pulsamos ok ya nos aparece aquí como el ok que funciona bien que está bien asociado y pulsamos el aceptar el botón ok de la ventana de esta forma ya lo tendríamos configurado y podemos continuar con el siguiente paso siguiente paso que sería añadir los mapas o añadir el mapa perdón a nuestro proyecto para ello vamos a volver de nuevo a la página web bajamos aquí un poco y vemos que añadir un mapa bien después de añadir las referencias al google play service añadir la clave y configurar el manifest ya podemos añadir el mapa en la aplicación la mejor forma estoy leyendo sencillamente estoy traduciendo lo que aparece aquí la mejor forma es directamente crearlo con un fragment tal cual aparece aquí vamos a hacerlo así ya os digo crear un fragment básicamente es como si creáramos otro tipo de elemento una vista normal del xml vamos entonces a copiar tal cual este código de fragment lo copiamos y vamos entonces a crear un layout donde pegarlo donde poder añadir este fragment este mapa expandimos la carpeta res y encima de layout pulsamos botón derecho new android xml file es decir nuevo archivo xml de android el nombre que le vamos a poner es el que queramos nosotros vamos a llamarle mapa y pulsamos finalizar bueno verificad que tenéis elegido recurso otro tipo de recurso layout y el proyecto en el que estáis trabajando y con esto pulsamos finalizar y ya nos genera el xml con el código base bueno vamos al xml nos lo genera con el código base de cualquier layout un linear layout como os comentaba solo necesitamos el mapa solo vamos a mostrar el mapa entonces vamos a eliminar el linear layout y vamos a pegar el fragment que yo había copiado lo tenemos aquí vemos que tiene ahí un asterisco guardamos los cambios y con esto ya estaría ya tendríamos el mapa correctamente configurado en el layout ahora habría que crear la actividad para mostrar este mapa para mostrar este layout con el mapa entonces vamos a crear la actividad encima del paquete que habíamos creado antes pulsamos botón derecho new class vamos a darle un nombre a la actividad vamos a darle un nombre a la actividad mapa activity por ejemplo y en superclass vamos a borrar esto en anteriores versiones se usaba map activity no sé si os acordáis en la versión 1 del google maps en este caso ahora con los cambios que han añadido esto no se va a usar más nos podemos olvidar y vamos a usar directamente activity de esta forma vais a poder ver que es bastante más sencillo la gestión de los mapas no es necesario una clase especial ni una configuración especial con poner esto llegaría y vamos a pulsar control espacio para el autocompletado para poder seleccionar la ruta el paquete completo en el que está la clase activity que sería este android.app.activity desmarcamos la opción esta del public static voice main ya que es para java no para android y pulsamos finalizar con esto ya lo tenemos ya tenemos una estructura de una actividad sencilla vamos entonces al siguiente paso que sería asociarle el layout esto es muy sencillo siempre igual sería dentro del on create ya os digo empezando a escribir control espacio ya salen todas las opciones el primer método que os aparece veis ahí que pone on create lo seleccionamos vamos a eliminar la línea del to do esta línea no influye es un comentario como podéis ver empieza con las dos barras no lo necesitamos y vamos a continuar el siguiente paso que os decía que era la asociación con el layout para poder asociarlo yo en mi caso tengo que la compilación la generación del r.java del fichero de recursos se haga de forma manual vosotros puede ser que no ya podáis añadirlo yo si ahora intento poner r.layout.mapa que es como le llame yo me va a dar error porque tengo que generarlo de forma manual aunque parezca un trabajo excesivo en proyectos pequeños lo es realmente pero si os vais a un proyecto muy grande donde la generación del r.java tarda varios segundos veréis que el no tener que esperar a que se genere con cada grabación de datos os va a ahorrar mucho tiempo nosotros hemos hecho todos estos cambios sin tener que generar el r.java en ningún momento solo necesitamos generarlo ahora mismo como os digo en un proyecto pequeño en este proyecto no hubiera tardado mucho la generación pero en un proyecto más grande cada vez que hacemos un cambio en un recurso o en el manifest o en un fichero de java se generaría de nuevo todo este recurso todo este proceso el r.java se volvería a generar y ya os digo con cada grabación de un fichero tarda 15 segundos podéis calcular si tenemos varios ficheros lo que puede llegar a tardar entonces ya os digo voy a hacerlo de forma manual que es muy sencillo sería yendo a project y pulsando en build project ya estaría hecho ya os dije que en este caso no hay problema ninguno es un proyecto muy pequeño y no tarda nada y con esto ya estaría vamos entonces a la parte de asociación lo que os indique antes que no podía hacer porque no tenía generado el r.java ahora ya está generado ahora ya podemos continuar para asociarlo es siempre con el método set content view y el método en concreto es el que se le pasa un entero que es un res id de un layout un layout res id lo seleccionamos y vamos a pasarle el id del recurso es decir el r.layout.mapa es decir el nombre de nuestro layout con esto ya estaría la parte de la actividad lo único que nos faltaría sería dar de alta esta actividad en el manifest vamos entonces a hacerlo cerramos la actividad vamos al manifest y vamos a dar de alta la actividad la podemos dar de alta ya os comento antes del metadata o después del metadata realmente va a dar igual yo por costumbre suelo hacerlo antes suelo poner todas las actividades todos los objetos de la aplicación antes de cualquier metadata pero realmente la posición daría igual es indiferente ponerlo antes o después vamos entonces a seleccionar la actividad activity el android name que es el nombre de la actividad con de forma relativa al paquete nuestro paquete es es.exitae.mapasv2 que sería este y la clase sería el nombre completo de la clase sería es.exitae.mapasv2 punto mapaactivity entonces lo que es diferente sería punto mapaactivity la parte del activity ya estaría el name es lo único necesario podemos cerrar con el mayor que ya nos añade la etiqueta de cierre del activity y vamos a hacer que esta actividad sea accesible desde el menú de aplicaciones desde el menú principal de de android para ello hay que añadir el intent filter de action main y el category launcher entonces vamos a añadirlos empezando a escribir ya nos va auto rellenando como os he dicho intent filter sería action pulsando el control espacio ya nos da la opción de android name volvemos a pulsarlo y nos da todas las opciones posibles hay que buscar el action main lo tenemos aquí es android intent action main lo seleccionamos y vamos a poner la categoría que sería esta de aquí y lo mismo control espacio nos añade el android name y otra vez control espacio nos añade la lista de categorías posibles vamos a seleccionar category launcher como os comentaba antes la seleccionamos pulsamos el intro y guardamos el archivo vemos que nos reorganiza un poco los saltos de línea pero bueno nada más que eso y con esto vamos entonces a verificar vamos a ir a la documentación oficial a ver si está todo correcto no deberíamos habernos olvidado de nada pero nunca está de más revisarlo en cualquier caso si no lo revisarais y faltara algo veríais que os da un error en el logcat sería cuestión de revisarlo y ya estaría y bueno vemos aquí que ya teníamos el xml con el layout tenemos el java con el set content view y ya estaría ya con esto ya podríamos ejecutar la aplicación vamos entonces a hacerlo ya os comento que hay un problema entre comillas y es que el google play service no se puede probar en un emulador el emulador no tiene esta librería instalada antes sí que se podía con el google api se creaba una un emulador con esta google api y ya llegaría ahora no se puede ahora es necesario probarlo siempre en un dispositivo físico entonces yo lo que voy a hacer va a ser instalarlo en mi en el móvil que tengo conectado ahora mismo al ordenador y os voy a mostrar una captura de cómo se vería el mapa entonces vamos a ejecutarlo la ejecución es igual que siempre encima del proyecto botón derecho run as android application nos sale aquí el dispositivo que tengo que tengo conectado si tuviéramos más dispositivos nos saldrían más entonces lo selecciono y pulso ok y me está dando un error porque me está dando un fallo en el en el móvil pero bueno hago otra cosa y es cambiar de dispositivo directamente y vuelvo a instalarlo de nuevo run as android application veis que me sale otro distinto antes era un galaxy s 2 ahora sería el nexus 4 y pulsamos ok aquí ya nos lo instala perfectamente bueno os digo el galaxy s 2 me falló la instalación por el hecho de perdón por el hecho de que no tenía casi nada de batería y dio un error en el móvil nada más vamos entonces a a ver en el nexus 4 y estoy viendo que me acaba de dar un error un force close en el móvil os enseño aquí la captura de lo que se ve vemos aquí el se ha detenido la aplicación mapas v2 vale pues vamos a ver por qué se detuvo esto también nos va a servir un poco para revisar el logcat para ver qué es lo que está sucediendo entonces volvemos a la vista de java aunque desde la ddms también se podría ver pero bueno vamos a la de java y vamos a maximizar el logcat aquí lo tenemos maximizado bueno vamos a ir para abajo y si vamos subiendo veremos un bloque de código con errores aquí lo tenemos vemos también que la etiqueta application es nuestro package name y vamos a ver qué es lo que está fallando nos movemos un poco para la derecha y vemos que nos dice que es imposible arrancar la actividad map activity que nos ha dado un inflate exception binary xml file error inflating class fragment es decir error al crear el layout porque hay un error en xml vamos a seguir viendo vemos aquí un causes by nos viene a decir lo mismo que hay un error en el xml y que no se puede generar vale instante fragment vale nos está diciendo que la clase no se ha podido encontrar que se ha intentado localizar com google android gms maps map fragment en la ruta de nuestra actividad y nos ha podido encontrar esta ruta entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo para maximizar y volver a minimizar o poner en tamaño normal logcat es haciendo doble clic en la pestaña y vamos entonces a revisar qué es lo que sucede esta actividad perdón este manifesto lo voy a cerrar y voy a ir directamente al layout lo abrimos vemos aquí que tenemos el android name con google gm android gms maps map fragment vemos que es lo que nos está dando errores que esto no es capaz de localizarlo el sistema y ya os comento que esto está dentro de la librería del google play service entonces vamos a ver qué es lo que puede estar sucediendo con este google play service vamos al mapas v2 al proyecto pulsamos botón derecho encima propiedades y vemos aquí que a priori está correcto está bien marcado y aparentemente está funcionando bien muchas veces el problema el único problema que hay es que no se ha compilado correctamente las librerías ni el proyecto entonces vamos a volver a hacerlo yo os digo esto es muchas veces a base de experiencia de prueba error si veis que tenéis todo bien configurado como es el caso que tenemos dentro de android en la carpeta perdón en las propiedades de android del proyecto el la librería bien configurada pero os está dando un no class found de una librería es decir que no encuentra esta clase entonces lo que hay que hacer sería ya os digo hacer una limpieza de lo generado de la compilación y volver a compilarlo para ello es tan sencillo como marcamos la librería google play service pulsamos encima vamos a project clean vemos que está marcado únicamente este proyecto pulsamos ok y podemos volvemos de nuevo a verificar que esté pulsado vamos a project build project y no nos debería aparecer ningún tipo de error veis aquí que no no nos aparece ninguno y haríamos lo mismo con él el proyecto que estamos creando nosotros que nos está dando problemas pulsamos encima del proyecto volvemos a project clean revisamos que esté marcado y pulsamos ok y de nuevo volvemos a pulsar verificamos que esté marcado el proyecto y hacemos project build project vemos ahí que nos aparece que ya se terminó y vamos a volver a ejecutarlo como podéis ver es tan sencillo como esto pulsamos de nuevo botón derecho run as android application nos aparece igual que antes el dispositivo que tenemos conectado pulsamos ok y se está lanzando ahora mismo bueno mientras que se lanza vamos a ir al DDMS vale ya os comento que sí que me ha aparecido en el móvil sacamos una captura y vemos que ya nos aparece aquí el mapa ya os digo que esta captura no es movible es decir yo no puedo pulsar encima arrastrar y no me va a dejar tendría que hacerlo todo en el móvil pero bueno vamos a hacer una prueba vamos a ir a la zona de Madrid y voy a sacar otra captura para que veáis como quedaría pulsamos el botón refresh para actualizar lo que se ve en el móvil y aquí tendríamos pues por ejemplo lo dicho una captura más cercana a Madrid vamos entonces a hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto en este tutorial bueno cerramos la captura volvemos a la vista de Java y los pasos que hemos realizado recordadlos lo primero de todo en el SDK Manager entrar en la parte de Extras y instalar o verificar que tenemos instalado el Google Play Service en cuanto esté instalado añadirlo en el proyecto con la opción de importar proyecto de Android existente dentro del Workspace seleccionamos la carpeta dentro de Android SDK Extras Google seleccionamos la carpeta referente a la librería de Google Play Service y nos lo importaría ya nos lo añadiría directamente en Eclipse para poder trabajar con él y el siguiente paso ya directamente sobre lo que es en nuestro proyecto sobre nuestra aplicación sería lo primero de todo obtener las claves bueno la de certificado que era con el Debug Keystore y los tres archivos referentes al JDK obteniéndolo con la página web oficial que ya os digo os pongo después un enlace en el en la descripción del vídeo no os preocupéis vais a tener vais a tener todos los enlaces que yo he puesto vais a tenerlo todos a mano incluso el código fuente del proyecto también lo subiré para que lo tengáis también disponible vale pues eso el siguiente paso sería obtener el certificado iríamos a la consola de las APIs de Google añadiríamos o crearíamos un nuevo proyecto le daríamos permisos para acceder al perdón en service para acceder a los mapas el Google Maps Android API crearíamos el API Key pulsando el botón de create new Android Key creamos el API Key y después ya en el propio proyecto sería cuestión de ir viendo la documentación oficial e ir añadiendo los distintos permisos y configuraciones como por ejemplo que solo se permita el OpenGL 2 o el metadata con el API Key que hemos creado después con esto ya creado crearíamos un layout igual que anteriormente se hacía que creábamos un map view ahora lo que se añade es un fragment se añade un fragment y lo importante sería el Android name que corresponda con esta clase con la clase map fragment con esto ya os digo que debería funcionar sin ningún tipo de problema y con el layout ya creado crearíamos la actividad una actividad normal y corriente que le podéis poner ya os digo cualquier nombre que queráis y ahora en vez de extender de map activity extiende directamente de activity siendo más sencilla y más estándar todo lo referente a la configuración todo el acceso a las distintas actividades ya no hay distintas actividades dependiendo de los datos que mostremos todas las actividades van a ser activity aunque mostremos un mapa le asociamos en este caso le asociamos únicamente el layout ya que no hemos hecho nada no hemos añadido nada mayores y con este layout añadido pues sencillamente nos quedaría ir al manifest de nuevo y añadir la actividad el activity en el manifest para que se pueda ejecutar desde el listado de aplicaciones y con esto como podéis ver ya estaría a nosotros nos ha dado un problema de no class found es decir que no se encuentra la clase de la librería y lo único que hemos tenido que hacer ha sido limpiar los recursos con project clean y de nuevo volver a compilar con project build project de esta forma lo que hacemos internamente en la aplicación es eliminar todos los ficheros que teníamos temporales de compilación y volver a generarlos muchas veces ya os digo que os va a suceder no va a ser la única realmente me alegro que me haya salido en un vídeo para explicaros cómo se realiza y siempre que veáis fallos de este estilo de que no se encuentran componentes que sí que están definidos lo más probable es que sea por esto porque esté usando algún archivo temporal de compilación que no se está generando correctamente bien y entonces lo mejor es limpiarlo es decir eliminarlos internamente de nuevo y volver a compilar volver a generarlos desde cero y con esto ya veis que ha funcionado la primera sin ningún otro cambio en el proyecto se ejecuta y ya visteis que sale directamente el mapa sin cambiar nada más ya con esto ya estaría ya tendréis una aplicación con el mapa añadido y funcionando en próximos vídeos os explicaremos cómo añadir puntos cómo añadir ítems en este mapa localizaciones pero bueno ya os digo en la documentación oficial tenéis toda la información en map objects tenéis distintas opciones para añadir en el mapa bueno estos son configuraciones del mapa perdón y en drawing on the map es decir dibujando en el mapa tenéis markers que serían las localizaciones del mapa los distintos puntos a añadir y líneas polígonos y círculos es decir podríais crear un polígono o una línea encima del mapa de una forma muy sencilla pasándole únicamente la latitud y longitud de cada uno de los puntos y con esto entonces ya estaría si tenéis cualquier duda recordad que podéis hacerla enviando un correo a través del campus podéis ponerla en este propio en este mismo vídeo en uno de los comentarios o incluso a través de skype a cualquiera de los profesores en el momento que nos veáis conectados sin más que añadir nos vemos en el siguiente vídeo o si sois alumnos pues nos vemos en el curso buenos días